hola bienvenidos al canal hoy vamos a realizar este short pero también quería invitarte a mi instagram donde podrás encontrar muchas fotos vamos a comenzar vamos a empezar con nuestro patrón vamos a utilizar un pedazo de cartón y en este pedazo de cartón por la parte de abajo vamos a poner 7.5 y por la parte de aquí arriba igual 7.5 centímetros unimos lo que son los puntos trazamos la línea de aquí arriba y también la de aquí abajo así de esta manera vamos a retirar lo que es este exceso y nos quedaría nuestro cuadro así de 7.5 hacia arriba y hacia abajo ahora para la parte de arriba vamos a formar 4.05 y aquí por la parte de abajo de nuestro cuadro serían 3 centímetros así ponemos unos puntitos para guiarnos ahora vamos a unir lo que son estos dos puntos de 4.5 de arriba hacia el 3 centímetros de abajo así mira este sería nuestro patrón para nuestro short por la parte de aquí sería 7.5 y por la parte de abajo aquí 4.5 y 3 centímetros en esta parte vamos a retirar este exceso y este sería nuestro patrón para formar nuestro short vamos a utilizar cuatro partes del mismo patrón de la tela que tú desees hacer y formar tu short vamos a tomar dos de ellos vamos a unirlos vamos a voltear y unirlos y empezaremos a costura de esta forma en esta parte de aquí de arriba hacia abajo ya que lo tengamos costurado abrimos y en la parte de aquí enfrente tú puedes hacer el pequeño diseño del zipper si a ti te gustaría vamos a empezar por los lados a formar lo que son nuestros bolsillos con los pedazos de tela que recortamos de nuestro cuadrado eso nos van a servir para unir lo que son nuestros bolsillos así de esta manera agarramos nuestra tercera parte la colocamos de frente y vamos a pasar costura de aquí hasta abajo ya que tengamos nuestra costura vamos a hacer el mismo procedimiento en este otro lado tomamos nuestro pedazo de tela para simular nuestro bolsillo tomamos la última pieza y pasaremos costura en esta parte de aquí así de esta manera abrimos nuestro short y ya está empezando a formarse ahora yo voy a utilizar una tira de 3 centímetros de ancho para el área de nuestra cintura vamos a pasar la primera costura en esta parte de aquí uniendo las piezas de abajo con nuestra tira así de esta forma aquí va a ser opcional la parte de arriba de tu short puede ser más cortita más pequeña como a ti más te guste he pasado a la primera costura y aquí tú puedes dejarlo lo más grueso lo más delgado como a ti más te guste yo lo voy a hacer un poquito delgado no tan grueso como a ti más te guste así de esta manera mira ahora lo que vamos a hacer vamos a poner solo a nuestra muñeca y aquí tú puedes mirar también esto es opcional más cortito más largo como a ti más te guste yo voy a doblar y pasaré costura en las dos partes de abajo así de esta manera mira que no quede tan largo ni tan cortito para nuestra muñeca es opcional como a ti más te gustaría por la parte de atrás solo vamos a doblar nuestras esquinitas agarrando por lo menos unos 0.5 centímetros de cada lado y pasaremos costura hacia la mitad esto va a ser para que a la hora que pongamos lo que es el velcro o algún broche que tú quieras ponerle sea más fácil de cerrar nuestro short voy a hacer las dos pequeñas costuras así mira de esta manera hacia la mitad se lo colocamos a nuestra muñeca para que lo vayas midiendo a mí me parece muy bien así y ahora vamos a abrir estas partes de aquí abajo para poderle pasar costura hacia la mitad donde dejamos la última costura volteamos y pasaremos costura ya que tengamos nuestra costura abrimos nuestro short así mira ya tiene más forma y por último vamos a costurar la parte de las entrepiernas pasamos costura así y listo así tenemos nuestro short y como te dije puedes utilizar un broche o algún velcro lo que tú tengas a la mano y listo así puedes formar los chores que más te guste espero que te haya gustado y aquí les dejo algunos saluditos muchas gracias por sus comentarios bye